¡Aplausos! 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 ¡Ah! El perro se pone a gozar. El perro se pone a gozar. ¡Aplausos! Lo esperas, no se lo ponía a gozar. El perro se ponía a gozar El perro se ponía a gozar ¡Suena el rumbo! El perro se ponía a gozar El perro se ponía a gozar Eres una cosa de la vida que no te voy a llamar Efe, no te pone duro Efe, no te pone duro Unas gases Efe, no te pone duro Porque le busque en tanto Un toque Efe, no te pone duro Tengo dios Me verás tandoze, whole Efe, no te pone duro Un acuerdo en el miedo Que me sentí pero vintage ha sido Efe, no te pone duro Efe, no te pone duro Se pone duro Se редce Efe, no te pone duro El perro se pone a gozar 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 El perro se pone a gozar